¿Cómo podrías entenderme? Puedes siquiera intentar No quiero esconderme ni quiero enfrentarte Pero tampoco provocar Dejar en nuestra historia atrás Y así avanzar No puede ser mi amigo No fingiré La perra es un simple papel Espero acostarte otra vez Espera el amor Amor Espera el amor Amor Decir mi verdad aleja a todos Yo sola me apoyo hasta el final No quiero callarme ni quiero pelear Pero cuando intento explicar Malinterpretas mis acciones sin dudar No puede ser mi amor No puede ser mi amigo No fingiré La perra es un simple papel Espero acostarte otra vez Espera el amor Amor Espera el amor Amor Espera el amor Amor Que no estás aquí Que no estás aquí Solo estoy Es mejor así No puede ser Mi amigo No puede ser mi amigo No se ingiré No te acuerdas un simple papel Espero gustarte otra vez Te esperaré, amor 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 ¡Suscríbete al canal!